Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el alemán Sebastián Betel va a manejar el McLaren MP48 de Ayrton Senna precisamente en el circuito de Imbola, o sea el circuito en su Dino Ferrari que es curiosamente el mismo trazado en el que falleció Ayrton Senna hace ya 30 años atrás en un accidente que le costó la vida y bueno, como sabemos el piloto alemán Oyundo Egepenheim cuádruple campeón mundial va a hacer una exhibición con el McLaren MP48 de Ayrton Senna que es el McLaren, que es el modelo que también, que tiene ahora mismo junto con el Williams de 1992 de Nigel Mansell durante el gran premio de Emilia Romagna de este 2024 Fórmula 1 en el circuito de Imbola o sea como yo ya le dije, el circuito en su Dino Ferrari y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, justo el día en que se cumple el aniversario número 30 de la muerte del icónico piloto brasilero tricampeo mundial Ayrton Senna el alemán tetracampeo mundial Sebastián Betel anunció mediante sus redes sociales que va a hacer una exhibición durante la nueva versión 2024 del Gran Premio Emilia Romagna de Fórmula 1 en la que se va a subir al monoplaza McLaren MP48 de 1993 de Ayrton Senna bueno, como sabemos el piloto alemán va a hacer disfrutar a todos los fanáticos que asistan al circuito de Imola en el fin de semana que la categoría reina del automovilismo internacional compite allí precisamente en el lugar en el que este mito, este mito brasilero perdió la vida y bueno, Ayrton Senna no solo era un piloto al que valoraba mucho por ser uno de los mejores que han visto las carreras sino también un hombre de gran compasión, eso aseguró el mismísimo piloto alemán y bueno, han pasado 30 años desde su accidente y me gustaría rendir homenaje a Ayrton estaré en Imola para el Gran Premio para pilotar su coche el McLaren MP48 pero verte el domingo 19 de mayo bueno, como sabemos se trata del último coche, del último monoplaza con el que el legendario piloto paulista, tricampeón mundial, consiguió una victoria en la categoría reina del automovilismo internacional cuando allá en la temporada 1993 se subió a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia allí coincidió curiosamente con su mayor contrincante, el francés tetracampeón mundial Alain Prost que se despedía de la competición luego de conquistar su cuarto campeonato mundial y desempatar contra el que fuera su compañero de escudería y bueno, no es la primera vez que Sebastián Betel prueba uno de estos monoplaza del pasado porque ya rodó con el mítico Williams FW14B de Nigel Mansell en el Gran Premio de Gran Bretaña 2022 y estuvo desengrasándose al volante de un Porsche como preparación para un posible desembarco la nueva versión 2024 a las 24 horas de Le Mans y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao